El problema era yo, ahora lo tengo claro Tú tan diosa, lo siento por ser tan humano Verás como la droga Dejas de ser una ploma si te comen los gusanos Estamos cayendo No vidas, ayuda, nena, ya no nos salvamos Esta sola solo sirve cuando nos amamos Así que vete despidiendo Con lo grande que es el mundo Y lo que nos odiamos Fijo que coincidimos, me conocí tras el reflejo de sus ojos Ahora sus ojos son color batido infinito Llorando a escondidas como si fuese un delito Esperando el desenlace del relato Nuestra historia parecía escrita por Agatha Christie Una rosa al puñal y un asesinato Me estoy haciendo el araquiri Sacrificando todo lo que soy por ti El pasado me persigue y no descansa Huyendo sin saber de qué, quizás sea de mí Me paro a pensar Porque mientras camino solo pienso en llegar Si vuelves entero como de la guerra Vivo en un eterno cuerpo a tierra Me planto un beso y salieron rosas No puedo amar, se me comen las mariposas Hay corazones libres en la cama, las esposas Quítame las penas y las ganas de salir de casa El problema ahora es todo, ahora lo tengo claro Tú tan diosa, lo siento por ser tan humana Verás como una droga Deja de ser una broma Si te enfermeres usados No hay que tenerλη mantenimiento para mejorar Fue un plan deajes Y luego ke�防 Me donde descubro Si te enfermeres usados Tronihose Tronihose Tei duro Tronihose Gracias por ver el video.